Yo voy a hablar de un paper Planteado por unos profesores acá Sé que no todos los compañeros Tienen La situación en la que uno de los autores Del paper está presente Y no sé si va a ocurrir para bien O para mal Pero veremos cómo sale esto Ahí está cargando el peso Mediciones de aceleración Utilizando los sensores de smartphone Tratando con el principio de equivalencia Este paper fue escrito por Martín Monteiro Cecilia Cabeza y Arturo Martín Entonces Hipótesis del trabajo Yo quiero aclarar que la hipótesis Que yo planteo en esta presentación No está explícitamente en el paper Yo simplemente lo que hago Es infiero una hipótesis del paper Para la forma que quiero que se exprese Esta presentación Si ustedes van a leer el paper Quizás deducen una hipótesis Distinta a la mía Pero sería de forma relativamente similar Porque creo que agarra Lo que es el concepto principal de este paper La hipótesis del trabajo es Las herramientas de medición De posición y aceleración de un celular Son adecuadas para su uso En experimentos científicos Especialmente aquellos de carácter educativo Una de las cosas importantes A la cual va a girar alrededor de este paper Es el principio de equivalencia Ya leemos un poquito de esto El principio de equivalencia Planteado por Einstein Dice lo siguiente Un sistema inmerso en un campo gravitatorio Es puntualmente indistinguible De un sistema de referencia No inercial acelerado Al menos localmente ¿A qué quiero referir con esto? Es imposible distinguir físicamente Entre un campo gravitatorio Y una aceleración Entre comillas Real que está ocurriendo Para mostrar esto Les planteo el siguiente ejemplo Acá tenemos dos sistemas distintos En el mismo sistema En dos situaciones distintas En la imagen de la izquierda El sistema se encuentra en un cohete Que está acelerando constantemente Lo que nosotros asumimos normalmente Como aceleración A un G Y el sistema a la derecha En la caja simplemente El sistema simplemente Se encuentra en la superficie de la Tierra ¿Qué quiero marcar con este dibujo? Bueno En esta situación La física dentro del sistema Va a ser igual No hay ninguna forma De diferenciar físicamente Si uno está En un cohete Acelerando a un G O si uno está En la superficie de la Tierra Porque puntualmente Es indistinguible Puntualmente y localmente No vale si el sistema Tiene 80.000 kilómetros de tamaño Localmente es indistinguible Entre estar acelerando Lo que nosotros llamamos Una aceleración real O que nosotros asumimos Como una aceleración Que venimos charlando Desde el tercero liceo A lo que viene a ser Una aceleración Debido a un campo gravitatorio Como vendría a ser El terrestre Muy bien Les voy a mostrar El setup experimental Este es el experimento realizado Se trabaja con un péndulo físico Es decir Una rueda En la cual se pone Un celular Pegado al borde La rueda tiene Sus características Tiene una masa Tiene un tensor de inercia Tiene un radio Nosotros medimos El ángulo tita Desde la vertical Y el celular El que lo tenemos pegado En el borde de la rueda Establecemos nuestro sistema De ejes coordenados En el celular La gracia es que establecemos Sistema de ejes así Para que se alineen Con los ejes propios Ya del celular Los celulares La programación del celular Llama a cada orientación De tal manera Y la define de tal manera Nosotros ponemos los ejes Para que se corroboren con eso Tenemos el eje I tangencial El eje Z radial Y el eje X Que está entrando a la pantalla Obviamente La aceleración gravitatoria Es hacia abajo Este experimento Lo que vamos a hacer Es vamos a girar El péndulo físico Vamos a dar un empujón A la rueda Que lo va a hacer girar Y vamos a analizar Ese movimiento ¿Qué información se extrajo? Del celular Extraemos Tres tipos de información Extraemos Información del acelerómetro Por el celular Extraemos información Del giroscopio Y extraemos información De pseudosensores Ahora voy a explicar Eso un poquito más También se extrajo Información del video exterior Por ejemplo La foto anterior Es de un video exterior Que se está tomando Todo el tiempo Y la gracia Es que vamos a comparar El video exterior Analizado con un programa De tracker Con la información Dada por el celular Ahora C2 sensor ¿Qué es un C2 sensor? Bueno Un C2 sensor Es una medición Indirecta Realizada por el celular Con la información De otros sensores La gracia Es que esta información No es medida Directamente Con algún sensor Como lo es La aceleración Con el acelerómetro Y el giroscopio Sino que Uno toma Información De otros sensores Y o la transforma O la mezcla Para obtener Una nueva Una nueva rama De información Un nuevo pedazo De información La única diferencia Es que esa información No es medida Directamente Por eso No se usa Un sensor De verdad Sino que se mira Que es un C2 sensor Nosotros Información De C2 sensores Vamos a tomar La aceleración lineal Y la orientación Como por ejemplo La orientación No hay un aparato Dentro del celular Que mide Físicamente la orientación Sino que lo que se hace Es que se toma Información del giroscopio Se transforma Se mezcla Con información Creo que el campo magnético Puede depender un poco Del modelo celular Y que es lo que hace Y de ahí se obtiene El valor real De lo que viene a ser La orientación Aceregrómetros Hablamos un poquito De cómo funciona El aceregrómetro El aceregrómetro Aunque tiene el nombre De un aparato Que mide la aceleración En realidad está mal Es un aparato Que mide la fuerza El aceregrómetro Mide las fuerzas Actuando sobre una masa Para obtener su aceleración Vamos a ver Este diagramita Tenemos una masa Acá representa El aceregrómetro Y nosotros Podemos calcular La fuerza neta Actuando sobre la masa Y como a nadie Le sorprende Aplicando la segunda ley De Newton Podemos deducir La aceleración A la cual Estaría esa masa Actuando Sin embargo Hay un problema A la hora de plantear La fuerza neta Hay una fuerza Y si nosotros tenemos Un objeto El celular Está bajo una serie De fuerzas Y queremos calcular La aceleración Que va a sufrir el celular Debido a esa serie De fuerzas Tenemos un problema Porque hay una fuerza Que siempre va a estar Agregada Siempre va a estar presente Que no va a estar Causando aceleración De la forma que nosotros Pensamos Por ejemplo Ustedes tienen un celular Le dan un empujón Quieren ver Cómo aceleró el celular Debido a ese empujón La aceleración Que les reporte el celular Va a estar mal Porque hay un término De fuerza extra No va a estar sólo Evaluando la fuerza Que uno le da Sino que también Va a estar evaluando La fuerza Debido al peso Porque el peso Siempre va a estar presente Entonces dentro de la fuerza Nosotros tenemos Una fuerza colada Lo cual nos está dando Un término de aceleración extra Esto se puede asumir En que la aceleración medida No es la real Ya que tiene un término Del campo gravitatorio terrestre Nosotros para hacer esto Lo corregimos Planteando que la aceleración real Va a ser igual La aceleración aparente Es decir La medida por el acelerómetro Menos la aceleración gravitatoria Para obtener la aceleración real La cual Está bajo La cual sufre el celular Uno debe tener en cuenta Y restarle Lo que viene a ser La aceleración Gravitatoria Muy bien Continuemos ¿Qué cálculos se plantearon? Se plantea Mediante Newton La construcción de movimiento En el tiempo Del ángulo tita Ignorando el rozamiento Una cosa para aclarar Es que el experimento ignora La fuerza de rozamiento Propia de la rotación Muy bien Se arranca planteando Estas dos cuentas La primera es Una cuenta que todo el mundo Sabe hacer desde mecánica clásica Es simplemente la ecuación De rotación Para un objeto de este estilo La ACGR Es el radio de la rueda Y va a ser el tensor Inérgica del celular Y de la rueda juntos Y tita Como ya previamente he dicho Es el ángulo medio Desde la vertical También se plantea La aceleración Que va a sentir El celular Lo planteamos De forma vectorial De la siguiente manera Ahora utilizando Estas cuatro propiedades Las recién planteadas Aceleraciones Que el versor Tita Se va a corroborar Con el eje Y Que nosotros planteamos En el dibujo El versor SR Se corrobora con el Z Y que debido a que X nos queda Entrante a la pantalla Pero el giro Es antihorario Menos Tita punto Se corrobora Con la velocidad Angular En el eje X Esto nos lleva Que podemos separar La ecuación de arriba En dos ecuaciones Una Con la información en Y Una con la información En Z Y de esto Podemos despejar Los ángulos senos Y los ángulos cosenos De esto Para obtener A partir de lo que Nosotros vamos a obtener Como mediciones directas Es decir Vamos a obtener Directamente A'I A'Z Y Omega X Nosotros podemos Mediante esa información Extraída directamente Del celular Podemos obtener Seno de tita Coseno de tita Y obtener El valor de tita Para todo momento Con la información Planteada desde el celular Resultados Esta es la primera gráfica Planteada por el trabajo Para mostrar brevemente Que dice Nos plantea La línea roja Que es el análisis De video Con el video exterior La línea negra Punteada Que es Los valores calculados Mediante El acelerómetro Mediante la ecuación Recién planteada Y La línea azul Punteada Es del sensor De orientación Que es un Pseudosensor Acá podemos corroborar Que la línea roja Y la línea negra Punteada Tienen una coincidencia Casi que perfecta No hay ninguna diferencia Entre tomar La medición De acelerómetro Y calcular Lo que viene a ser Me olvidé aclarar Disculpen Esto estamos Diendo tita Contra el tiempo Esto viene a ser El valor De rotación En el tiempo No hay ninguna diferencia Entre Simplemente tomar El video Y analizar el video O tomar La información De acelerómetro Hay una de estas líneas Que sin embargo Se nota que es distinto Que es la línea azul Punteada Que es la orientación En el sensor De orientación Pero en realidad Esto No es tan malo Como parece Porque Si miramos por ejemplo El pico de acá No sé si están viendo Mi mouse Espero que sí Pero si nosotros Vemos La primera oscilación Que termina completa Se puede ver Como la línea punteada Casi que se despega De la línea roja A los 90 grados Y termina bajando Y haciendo Un movimiento Que parece En realidad El opuesto A el rojo Eso es simplemente Porque el sensor De orientación Como que se confunde Y empieza a tomar Valores incorrectos A partir de los 90 grados Pero no son valores Totalmente incorrectos Sino que simplemente Invierte el ángulo Entonces Uno tendría que tener Cuidado con eso Pero tampoco es el fin del mundo Porque está dando Respuestas Bastante cercanas A lo que vendría De ser la respuesta correcta Y entra en coincidencia Con la línea roja Y la línea negra Estas dos gráficas Nos muestran Tita puntos En función del tiempo Tita dos puntos En función del tiempo La primera está hecha Con el sensor El giroscopio Contra En la energía de video Podemos corroborar En la primera gráfica Como la coincidencia También es perfecta Pero En la segunda gráfica Que nos brinda En negro punteada La aceleración Calculada Contra En la energía de video Se puede ver Que debido a que La cámara Tiene muy pocos frames Y el intervalo de tiempo No es El intervalo de tiempo Es bastante chico En comparación Con la cantidad De imagen en el celular Se inserta Lo que viene a ser Mucho ruido Dentro de la señal Pero Se puede corroborar Como que la línea Como la sinusoidal Negra La sinusoidal calculada Parece seguir Básicamente El valor medio De la línea roja Indicando que Bueno No puedo estar Con 100% De seguridad de esto Pero el valor promedio De la línea roja O sea Ignorando Si logramos eliminar el ruido Se parecería corroborar Con lo que nosotros Calculamos De las ecuaciones El trabajo También plantea Un estudio Más a detalle De la selección radial Y la selección tangencial Yo solamente Les voy a mostrar Gráficas En la selección radial Porque me parecen Más relevantes Los invito Si ustedes quieren A mirar las gráficas De la selección tangencial Planteadas en el paper Lo primero de todo La gráfica Que está bajo el nombre A Nos muestra Eso Le elegí esta gráfica Porque nos permite ver Simplemente La diferencia Entre la línea Negra Punteada Y la línea Roja Como la línea Negra Punteada Que es La aceleración Calculada Con las ecuaciones Que tenemos previamente Se ve como Mediante avance Del tiempo Tiende a cero Mientras que El acelerómetro La información Directa Cruda Del acelerómetro Está teniendo Menos 10 Indicando que en realidad Hay una aceleración Que está constante Todo el tiempo Con un valor de menos 10 Que como nosotros sabemos Es la aceleración Debido al campo gravitatorio Hay como corroborar Como la realidad Del comportamiento Es disimilar Entre las dos Simplemente Por el hecho De que hay un término Extra agregado Y después Las gráficas B y C Nos muestran Para dos distintos Intervalos de tiempo El valor de la aceleración Radial Se puede ver Como esa gráfica Es una gráfica De la aceleración Calculada Contra la aceleración Dada por el C2 sensor Aceleración linear Del celular Como en realidad No hay mucha corroborancia De los gráficos O sea Siguen un Movimiento similar Pero los valores Son Claramente Distintos Esto lo cual Nos va a indicar Que la aceleración Linear No está dando Buenos resultados En comparación Con lo que vendría A ser La aceleración Que nosotros Calculamos Mediante las ecuaciones Conclusión Algunos de los Sensores presentes En smartphones Pueden ser Utilidad para Realizar física Con ellos Y pueden ser Una buena chance Para profundizar Los conceptos físicos Detrás de los experimentos Especialmente En los contextos Educativos Algunos de los sensores Son muy útiles A la hora de trabajar Por ejemplo Podemos corroborar Que utilizando las cuentas La aceleración Que nosotros calculamos A partir del acelerómetro Es la correcta Y la adecuada Pero sin embargo Uno siempre debe tener cuidado A la hora de trabajar Con cosas así físicas Porque Uno Si nosotros Hubiéramos tomado Los valores del acelerómetro Así nomás Hubiéramos obtenido Resultados distintos Porque nos estaríamos olvidando Del principio de equivalencia Dos Si nosotros Hubiéramos tomado Información directa Del celular Mediante la aceleración lineal Mediante la gráfica Que les mostré recién Se nota que No estaría corroborándose Con lo que sería El resultado correcto Entonces Debido a la Gran presencia de smartphones En la vida de todos Pueden ser una muy buena herramienta Para realizar física Pero también Son una muy buena herramienta Para profundizar En lo que vienen a ser Los conceptos físicos detrás Para no solo poder Hacer física Sino que Explicar física Y a la hora de hacer experimentos Siempre tener cuidado Con lo que viene a ser La física detrás Y no aplicar las cosas A ciegas así nomás Fin de la presentación Y acá abajo está El link a las imágenes Tomás ¿De dónde tomo las imágenes? Tomé una página La de principio equivalencia La tomé de esa página Y las otras imágenes Son directos del paper Que es el segundo link Bueno, muchas gracias Aprovechen para preguntar Pregunten Preguntas A mí me resultó claro Bueno, espero que sí Porque vos escribiste el paper La gracia Que el resto pregunte Si vos no tenés Ninguna pregunta inmediata Entonces sumo que Las ideas Más o menos Eran las que corroboraron Con tu trabajo Sí, sí Un poco La idea era esa Que los sensores De los autos Pero con cierta Espíritu crítico Porque no siempre El particular El sensor ese De aceleración Claro, no es Un sensor de fuerza O lo usamos En forma horizontal O por ejemplo Le ponemos La rueda horizontal Y ahí nos ahorramos Mucho trabajo Pero si está vertical Bueno, ahí se mezclan Sí El mensaje final Es ese Que se mezcla Entre comillas La aceleración Medida con la gravedad Y claro Restar dos vectores Que tienen ángulo arbitrario No Conozco el ángulo No puedo Un poco de la gracia Bueno, muchas gracias Si no Pasamos A Daniel Ahí comparto Ahí se ve perfecto Ahí está Bueno Lo primero que parece Que si lo hubiéramos Practicado con Alfredo No lo he logrado Porque básicamente Está en sintonía Este paper Que no es de Arturo Es de la Universidad De Sydney En Australia Tiene fecha Hace poquito De noviembre Del año pasado Y lo que propone Básicamente Es el teléfono Móvil Como un laboratorio De rotación libre O sea A lo que apunta Es justamente A que El teléfono celular Puede ser Un laboratorio Desde la casa Lo que busca O sea Demuestran la capacidad Que tenemos Perdón Aquí Los resultados Van a demostrar La capacidad Que tienen Los teléfonos inteligentes En todo caso Para investigar La rotación libre Y su potencial Utilidad En Por ejemplo En los Colegios Y su universidad Esto todo Esto todo vino Propiciado Desde el año pasado Básicamente Por los problemas De pandemia Que todo En el mundo Conoce Lo que vamos A utilizar Este Este paper Mostrar Mostrar Los estados De rotación Que son Estables En el teléfono Y también Mostrar La inestabilidad En torno Al tercer Eje Yo esto No lo conocía La verdad Para mí fue Toda una novedad Y bueno Lo voy a intentar Explicar Por último También muestra La conservación Aproximada Del momento angular Y de energía cinética De rotación Les decía Que esto Vino propiciado Por la pandemia Y cómo poder Utilizar los celulares Como sensores En nuestros hogares Más que nada Para los colegios Y la universidad Poder trabajar Con los alumnos Desde su hogar Haciendo experimentos Sabemos Más que por lo que dijo Alfredo recién Incluso Que los teléfonos celulares Tienen un montón De sensores Algunos mejores Otros No tan buenos Quizá Pero particularmente Acá vamos a trabajar Con Los sensores Que pueden medir La velocidad angular O sea Para eso Vamos a utilizar Un giroscopio O mejor dicho El sistema de giroscopio Que trae El teléfono Lo que va a hacer Es analizar Justamente Esos datos Cuando se lance El teléfono Al aire Y se va a despreciar El arrastre Con el aire Vamos a tomar Como que no existe Después al final Hay todo un capítulo Que justo muestra Qué es lo que hace El aire O el efecto Mejor dicho Del aire Si lo incorporamos Y también Está dentro De los estudios Los teléfonos celulares Usan un sistema Microelectromecánico Que posee una frecuencia De muestreo Que ronda Entre los 100 Y 200 Hertz Lo cual Permite recoger Datos En movimientos Muy rápidos Con los datos Obtenidos Se va a mostrar La conservación Aproximada De la cinética Rotacional Y el módulo Del momento angular Pero también Y acá Lo importante Es que Lo importante Lo que me pareció Más interesante Es los resultados Contraintuitivos Que es el teorema Del eje intermedio Que yo no No lo conocía Que lo que dice Que es para Un objeto Con tres momentos De inercia Diferentes Sobre sus ejes principales El eje Con el momento De inercia Intermedio Es inestable Esto no tenía Mucha idea Entonces busqué Información Y también es conocido Como el efecto Raqueta de tenis O el efecto Dacinebekov Es complicado Porque es ruso Es un cosmonauta Ruso O era Y fue el Que se dio cuenta De esto En una de sus Expediciones Al espacio Lo que podemos ver En este video Capaz que queda Más claro Cuando se tira La raqueta de tenis Justamente Sobre el eje intermedio Además Rota Sobre Los otros ejes Podemos ver ahí Nuevamente Que hay una rotación Incluso En los otros ejes No en el que Nosotros simplemente Esperamos Por supuesto que No lo vamos a hacer Con una raqueta de tenis O mejor dicho La gente de Sidney No lo hizo con la raqueta de tenis Sino que lo hizo Con un celular Y aclara Constantemente Que él lo hizo Con un celular Y abajo Estaba esperándolo Un aterrizaje liviano Para que no se rompiera El celular Lo cual parece Bastante obvio Pero Todo el rato Lo remarcan Bueno acá Rápidamente Para no aburrir Cosas que nosotros Ya conocemos Los ejes Que va a utilizar El Cerber Son esos Que están viendo ahí La ecuación de Newton También la conocemos Y Siento de velocidad angular Y el momento angular Esos También por nosotros Conocidos Particularmente Lo que vamos a ver Es justamente Que no vamos a tener Un torque externo O sea No va a haber un tau Ya que vamos a despreciar El Momento Ejercido por el aire Entonces Si consideramos Las ecuaciones De Euler En ausencia De torque externo Nos quedan así Estas son cuentas Esto es El momento angular Y La energía cinética Pero lo que llevan Es Utilizando las medidas De nuestro 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 celular Que tiene Básicamente Una forma Cuboide rectangular Lleva entonces Que Si queremos hablar De momentos De Estados estables O sea Cuando una derivada Nos da cero Eso implica que Hay dos De las velocidades Angulares Que deben ser cero Entonces Las posibilidades Serían Estas tres Omega 1 Omega 2 Omega 3 Ahí como las vemos Pero en los hechos Solo Omega 2 Y Omega 3 Son estables El eje intermedio Es inestable De la rotación Que es eso que Veríamos recién En el video De la raqueta De tenis Acá hay una Demostración No es difícil Pero Lo que termina Demostrando Esta Esta Demostración Es que Básicamente Si el giro Es inicialmente Predominante Sobre el eje X Cualquier pequeña Perturbación Del spin Sobre los otros Dos ejes Crecen exponencialmente Aquí vemos Que crecen exponencialmente Acá hay un cambio De variable Que hacemos Consideramos Mejor dicho Que Omega Es simplemente Omega 1 Más Unas pequeñas Errores Diferencias Perdón Que dependen Solo del tiempo Entonces Nos terminan dando Que crecen Exponencialmente Las otras dos Lo cual Nunca había Una inestabilidad Si se hace Exactamente Esto mismo Pero con El eje Y Y con el eje Z Las perturbaciones De los estados Conducen a oscilaciones No a A comportamientos Exponenciales Bueno Yendo rápidamente A los resultados Lo que se hacen Es tirar Digamos De tres maneras Distintas El celular Para que rote Justamente En torno A sus tres ejes Principales Acá están los datos Todo se hizo Para un iPhone 8 Pero en realidad Se puede hacer Con cualquier otro celular De hecho Lo que utilizan Es este Sistema Software Esta aplicación Que es muy interesante Ya la bajé Y Esto puede ser Para Android O para iPhone Aunque aquí Es todo hecho Para iPhone Hecho con un iPhone Mejor dicho Entonces Los resultados En torno Al eje Z Que es el eje mayor De los tres Da Que justamente La velocidad angular Se comporta Bastante estable La velocidad angular En el eje Z ¿No? Y mientras que Las otras dos Oscilan un poco Y también Vemos Que El momento angular Y la energía cinética Se conservan Como Era lo esperado Hay una variación Apenas del 1% En algunos casos Ahí Pero esto Es también Parte de lo esperado En el eje Y Exactamente Lo mismo Comportamiento Una variación Menor acá En justamente La velocidad angular En X Y Z Pero En Y Tenemos constante O prácticamente Constante Es mayor Que el anterior Claro que Y es el eje Más pequeño Y cuando Vemos La velocidad Perdón En el momento Angular Y La energía cinética También Vemos un comportamiento De conservación Que Tiene ahí Apenas Hasta un 3% Y en el orden De diferencia Ahora Cuando vemos En el eje Intermedio El eje X El resultado Totalmente Distinto Podemos ver Claramente Como La velocidad Angular X Omega X Cambia de signo Incluso O sea Parte de Más 17 Radianes por segundo Terminando en Aproximadamente Menos 17 Radianes por segundo En el otro caso Vemos que El momento angular Y la energía cinética Prácticamente Se conservan Es un poquito Mayor la diferencia Pero Les decía No lo vamos a mostrar Acá Porque si no Llevaría mucho Pero hay todo un estudio De que si Se considera El aire Esa Da justamente Esa pérdida De 4% Más o menos Está ahí Es justamente Lo que se va Con el aire Así que Aquí podemos ver Como Ese efecto De que El crecimiento Exponencial En Omega Y Y Omega Z Y como Cambia De más 17 A menos 17 La velocidad Angular En Omega X En el eje X En el eje Intermedio Bueno En conclusión Rápidamente Se puede mostrar La estabilidad De rotación En torno A los dos ejes Principales Y la inestabilidad En torno Al tercer eje Al eje X En este caso Que es lo que Se conoce como El efecto Raqueta de tenis También se puede ver Que hay Prácticamente Una conservación En la rotación Y en el momento Angular Porque Excepto En el último caso Hay una variación Un poco mayor Pero en ese caso Se nota más El efecto Del aire Bueno Listo ¿Túdas? Center y todo Perfecto Ah, yo estaba Sí No, muchas gracias Sí, sí Espero que Alfredo Que Alfredo No tendría que haber Entendido más Que el resto Dado que Trabajó También Con algo Muy parecido No, muchas gracias Me parece muy claro El efecto Probaste tirar Al dar un par de vueltas Con celular A ver Sí ¿Cómo se ve? Sí Hice ese experimento En la cama Y sí Se da vuelta Justamente Sí Viste que si tirás Una raqueta De ping pong Por más que uno quiera Tratar de que dé la vuelta En un solo eje Digamos Siempre gira en el otro También Sí O sea Nunca lo había percibido Nunca me he dado cuenta De eso O sea Nunca había hecho ese ejercicio Obviamente Y me llamó mucho la atención De hecho cuando me lo puse a leer El paper está en inglés Y no entendía Cuando decía El cambio de giro De 180 O sea No lograba entender Qué era lo que quería decir Y tal Me puse a buscar un poco más Sobre el efecto De raqueta de tenis Y bueno Obviamente ahí Con el video Logré entender Qué era todo lo que estaba diciendo Y cómo Por qué los datos Daban eso No No lo lograba entender A priori Pero bueno Es lo que da La teoría Y lo que da la práctica O sea En ese sentido Está bueno el celular Porque puede El giroscopio este Con esa cantidad De datos Que puede tomar En un movimiento Tan rápido Lo ayuda a Pila A tener esos resultados De hecho Al final En el eje X No lo mencioné Pero hay toda una aproximación Hecha por Numérica Que concuerda Perfectamente Todos los resultados De los De los tres ejes Lo cual es Es bastante bueno O sea El hecho experimental Y los resultados Y los datos teóricos Concuerda Sí Muy interesante No estaba mirando Si veía Algún video De YouTube Que se pudiera ver Pero no encuentro Yo creo que el ejemplo Más lindo Del teorema Del eje intermedio Es un video Que se firma En el espacio Que tienen Una especie De sacacorchos Que los giran Y sacan Ahí va Que pronto gira Cambia de eje Cambia de sentido De rotación Y es rarísimo Si, si, si Si, si, si Yo creo que el día Solo Pero no Es ridícula Gracias.